Compañeros, estamos en esta plaza, en esta marcha histórica unificada, donde nunca quisimos volver a estar para reclamar por la vida de un compañero. No queremos más Santiago Maldonado, queremos que el gobierno de Macri, queremos que su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que Abruj, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, que Pablo Lossetti nos digan dónde se llevaron al compañero Santiago Maldonado. ¡Compañero Santiago Maldonado, presente! ¡Compañero Santiago Maldonado, presente! ¡Compañero Santiago Maldonado, presente! ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Y siempre! En estas plazas que son del pueblo, de nuestras abuelas, de nuestras madres, de los hijos de los desaparecidos, que no queremos una desaparición forzosa más en la Argentina, y nos vamos a seguir movilizando hasta que tengamos una respuesta, porque Santiago Maldonado es un desaparecido de todos los otros compañeros. ¡Ahora, ahora, resulta indispensable que aparezca Santiago el gobierno responsable!